hola cómo están a todos el día de hoy les traigo un vídeo que a mí en lo personal me ha servido muchísimo todos estos consejos me han pedido mucho este vídeo y bueno sin más se los traigo trate de reunirles todos los consejos ver bien qué es lo que a mí mejor me ha funcionado y regalarles pues este método de tener unos brazos más delgados si tú eres como yo que estás buscando tener una figura más armónica que quieres que tus brazos se vean tonificados pero sin embargo no quieres unos brazos grandes o que se vea mucho el músculo pues te tengo aquí preparados unos consejos que te van a servir muy muy bien para que veas esos brazos tonificados más delgados y que se vean más armoniosos con toda tu figura como ya lo has de haber escuchado antes tanto el ejercicio como la alimentación como controlar demasiado tus niveles de estrés te van a ayudar a que veas pues los mejores resultados con todos estos consejos que te voy a dar lo lo primero y más importante para ver unos brazos más delgados y tonificados es tener un déficit calórico siempre te lo han dicho que no hay manera de reducir una parte o la otra pero si hay formas de engañar al ojo y de hacer claro que sí o sea por eso existen los físico culturistas o esculturistas no sé cómo se dice bien pero ellos pueden diseñar su cuerpo a su antojo igual lo puedes hacer tú fijándote cómo trabajan otros deportistas y qué resultados obtienen con ese tipo de alimentación y ejercicio en este caso tú sobre todo para poder ver ese resultado que tú estás buscando de unos brazos más delgados tienes que cuidar mucho tu alimentación y estar comiendo menos calorías de las que estás quemando para que comiences a quemar grasa en todo tu cuerpo y se comiencen a ver los resultados también en tus brazos siguiente que nos va a mejorar el metabolismo que te va a dar excelentes resultados no sé si tú te has fijado y estudios recientes han sacado que la gente porque a veces ves una persona que come de todo y no sube de peso y ves a otra que con cualquier cosita sube si tú le pones atención a esas personas son personas que normalmente terminan de comer se levantan lavan los trastes limpiaron la cocina mientras que la que se supone que tiene el metabolismo lento sigue comiéndose su comida se queda ahí sentada platicando se come el postre y toda esa actividad que tú haces durante el día que tú no la notas que te levantas que vas por tus hijos que vas por el vasito de tu hijo que vas a cambiar el pañal a tu hijo que vas a hacer pipí todas esas pequeñas actividades que haces durante el día suman muchas veces más de lo que quemaste en el gimnasio esas veces que vas y le limpias la caca al perro que va así y bueno cualquier cosa movimiento que tú hagas tu cuerpo está quemando calorías entonces entre más agregues porque de nada te sirve trabajar una hora en el gimnasio y llegar a sentarte al sillón por todo el demás día o sentarte en tu trabajo aprovecha esas vueltitas al baño trata de estar moviendo tus piernas frecuentemente aunque esté sentado trabajando muévete trata de levantarte un poquito como te digo mover tus brazos hasta mover la cabeza hacer un poquito más de movimiento te va a ayudar a quemar más calorías de hecho está comprobado que si te mantienes moviéndote quemas un promedio de una caloría por minuto imagínate ya en una hora sin hacer mucho esfuerzo ya que más de 60 calorías y en un día que más de hasta mil o mil y tantas calorías así que lo mejor de todo y en lo que se ha visto mejores resultados es mantenernos activos y pensando en estar activos durante todo el día bueno sí muy bien siempre me quedo en eso de que les digo un déficit calórico cómo puedo lograr comer menos calorías de las que mi cuerpo necesita desde ahorita tú puedes comenzar tan sólo con comerte una tortilla menos todos los días de las que ya te comes comenzar a reducir tu cena a cenar un poco menos quitar las los refrescos y tomas demasiado refresco dejar de tomar refresco y comenzar a tomar agua que a mí como te la he recomendado agua de limón con con stevia te vas a ver muy rico y le puedes poner este plantitas de menta vas a ver muy rico se la puedes moler también puedes comenzar a tomar agua otra bebida que tenga menos calorías también sobre todo yo te voy a recomendar siempre agua nada de jugos porque a veces tienen más calorías que el propio refresco pequeños cambios de esa manera en lugar de utilizar un cereal con muchas calorías puedes comenzar a utilizar la avena enseñarte a preparar estos hot cakes como los que yo preparo de avena que son deliciosos y que no te cuesta más hacerlos y aparte son excelentes tanto para el desayuno como para la cena por ejemplo cuando tengas muchas ganas de un dulce te puedes comer una mitad de plátano te vas a ver muy rico te vas a vaciar te va a dar potasio que te va a ayudar a sentirte más tranquila y a mejorar tus niveles de azúcar en sangre sobre todo cuando tengas mucha hambre trata de incluir proteína en tus comidas todos estos consejos te van a ayudar a poder entrar en un déficit calórico y ver menos grasa en tus brazos y en todo tu cuerpo que te va a ayudar muchísimo y vas a ver unos resultados rapidísimos es utilizar el cardio por las mañanas antes de desayunar si lo puedes hacer de esa forma te va a beneficiar muchísimo en la quema de grasa sobre todo se recomienda hacer este cardio en un paso que tú puedas sostener la conversación vas a hacer en un promedio de 45 minutos de este tipo de cardio por las mañanas y vamos a alimentarnos bien acabando nuestro cardiovascular claro cuidando nuestra alimentación porque sobre todo como ya te dije a lo que caen las cosas al final es nuestro déficit calórico que ese déficit calórico lo podemos hacer tanto por la alimentación como a la hora de agregar más actividad a nuestros días o más cardio si en tu caso no te gusta hacer el cardio pausado o sin nada más estar caminando nada más en la elíptica puedes cambiar a hacer hit de dos a tres días a la semana el hit nada más son 20 minutos pero son 20 minutos explosivos en los que vas a estar trabajando en los que vas a correr busca vídeos de hit h y y t eso también está el tabata que te va a ayudar muchísimo a quemar demasiadas calorías pero en esos 20 minutos que nada más va a ser pura grasa vamos a intentar que no se toque el músculo sino que tú vayas rebajando toda esa grasita que tienes para que a la vez cada vez se vaya aumentando tu metabolismo y cada vez comiences a quemar más grasa y más calorías si tu meta es adelgazar tus brazos lo primero que no debes hacer son ejercicios que hagan este movimiento porque lo único que vas a ocasionar es crecer esta parte de aquí y en muchas ocasiones lo que queremos eliminar es esto que nos cuelga aquí entonces esos movimientos no los vamos a hacer y a los movimientos que yo me refiero son movimientos que vamos a estar haciendo así uno completo si lo puedes hacer hasta arriba hasta arriba 2 3 y vas a hacer así hasta 20 repeticiones hasta que sientas que quema y vas a hacerlo así y ya las últimas 10 puedes por último sin fregarte hacer otras 10 al final otra vez 10 o sea 10 a la última donde detengas aquí que es donde más te va a doler y siempre movimientos completos el segundo que podemos hacer es otro que va así y es todo el movimiento no vas a trabajar sino que esto te va a trabajar la parte de la espalda déjame volteo así para que vean mi espalda esto te va a trabajar la espalda los brazos pero en una manera cardiovascular y vas a comenzar a sentir como todo tu cuerpo se comienza a calentar entonces estamos haciendo un tipo de cardio para trabajar nuestros brazos el siguiente puedes hacer simplemente esto moverlos así en esta dirección arriba y abajo puedes hacerlo hasta arriba como marchando y al mismo tiempo puedes mover tus piernas también y eso va a ser un ejercicio cardiovascular más completo si te fijas mi voz está comenzando a como agitarse porque lo estoy haciendo los movimientos rápidos el siguiente que puedes hacer es esto y empiezas a hacer círculos haces 10 círculos para un lado quiero que lo intentes porque en verdad se siente la que más son y cómo estás trabajando aeróbicamente tus brazos y luego hacia atrás vas a volverlos a trabajar hace cuenta como si estuvieras queriendo hacer cardio con tus brazos como si corriera con ellos otro que yo hago es hacer así diferentes movimientos varias series del mismo movimiento y como te digo simplemente vas a trabajar tus brazos de dos a tres veces por semana yo lo trabajo solamente dos días a la semana y meto mucho trabajo en mis piernas porque esto también va a dar la ilusión de que tus piernas están más trabajadas y tu parte de arriba más delgadita aparte que el hacer más músculo y el requerirle a tu cuerpo que darle a tus piernas tal vez un ejercicio donde tenga que aumentar músculo va a hacer que todos los nutrientes que la mayoría del esfuerzo se vaya a tus piernas y te va a ayudar a quemar muchas más calorías en todo tu cuerpo al mismo tiempo que vas a estar tonificando tus brazos y haciéndolos que tengan un como que una definición pero los los músculos más larguitos que no crezcan pero sin embargo que se comiencen a desarrollar más siguiente manera de trabajar tus brazos es común con una banda de estas elásticas la más suavecita que tengas la que tenga menos resistencia vas a hacer estos movimientos te va a ayudar para el pecho para los brazos tratar de hacerlos rápidos sin lastimarte primero calentando con movimientos más sin peso y luego haciendo estos 25 repeticiones te van a doler muchísimo cuando termines esas 20 repeticiones vas a parar y vas a descansar un momento y vas a hacer otras 20 25 y luego otra vez otras 20 a 25 repeticiones vas a hacer yo en promedio trabajo mis brazos como media hora al día trato de ponerle varios movimientos hasta que me sienta cansada después puedes aumentar el trabajo que tienes de brazos para ver todavía mejores resultados solamente tú eres la que sabe cuánto es suficiente y yo en promedio máximo me gusta trabajar una hora ahora con 20 minutos al día pero el día que trabajo brazo trato de trabajar los abdominales y también al mismo tiempo yo hago como que secciones donde donde cuando estoy trabajando mis brazos hago este 25 y luego después comienzo a brincar toco mis rodillas pero brincando ahorita no brinco para que no me brinque todo pero empiezo a levantar mis rodillas y corro o si tienes una caminadora haz 25 luego corre en la caminadora por 25 por perdón por un minuto y luego puedes hacer otra vez tus repeticiones con los brazos eso te va a ayudar a que tonifique estos brazos y al mismo tiempo estés quemando grasa que eso es lo más importante al final de todo para que se vean mejor y más bonitos tus resultados y todo tu cuerpo no nada más tus brazos es importante por eso que trabajemos todas las partes de nuestro cuerpo para que todo se vea armónico nos vamos a hacer una especie de trabajo como cardiovascular así como si estuvieras corriendo si tú te fijas en los corredores de carreras cortas están un poquito más como que formaditos los piernas más grandes pero sin embargo los corredores de largas distancias tienen los cuerpos más largos más delgados también los que andan en bicicleta y esto es porque son muchas repeticiones muchas repeticiones tienen que tener bastante resistencia para el para el cuerpo es mucho más fácil resistir mucho y todo manteniéndose más delgado con unos músculos tonificados pero en forma delgada espero que todos estos tips te hayan sido de gran ayuda que los pongas en práctica porque de nada nos sirve saber la teoría si no la comenzamos a poner en práctica de verdad que vas a ver excelentes resultados a mí me ha funcionado súper bien siempre sobre todo pues te tienes que mantener trabajando constante y motivada sobre todo la motivación tienes que saber que no siempre va a estar ahí pero tenemos constancia tenemos fuerza de voluntad y tenemos que hacerlo y tenemos que ponernos a hacerlo porque no siempre nos gusta porque no siempre lo que mejor o lo que más nos beneficia nos nos va a gustar pero recuerda que tenemos de dos opciones una tomar la decisión de levantarnos y otra tomar la decisión de quedarnos sentados en el sillón porque las dos son decisiones una decisión te va a funcionar a largo plazo y la otra decisión va a ser a corto plazo pero a largo plazo vas a sufrir porque vas a decir me quedé sentada me está creciendo la lonja no me están adelgazando los brazos mantente activa la actividad también quiero decirles al final no quiere decir que porque ya te paraste a traer algo porque ya estuviste muy activa necesitas estar comiendo cada que te levantas porque a muchas personas nos da el estarnos moviendo nos dan ganitas de ir a picar y al final al final todo esto también se centra en la alimentación tienes que tener bien contadas puedes seguir my fitness para ver cuántas calorías necesitas cuántas estás quemando durante el día y no pasarte también de estas calorías porque es entonces cuando comenzamos a ver que en lugar de disminuir tallas las estamos aumentando hay que tener muchísimo cuidado con todo esto si necesitas ayuda en tu camino fitness acuérdate que yo soy una life coach estoy graduada en psicología tengo muchísimos conocimientos en nutrición y estoy súper encantada y preparada en ayudarte es mi principal motivación a ayudarte a lograr tus metas pues sin más te dejo hasta aquí con este vídeo espero que te hayan gustado muchísimo todos los consejos que te funcionen muchísimo que los pongas en práctica te mando un beso muy grande yo soy dayanne y este es tu canal mis ideas 30 30